Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Mujeres que la rompen. Queremos saludar hoy especialmente a las alumnas y alumnos que nos acompañan desde Arica a Punta Arenas. Estamos con personas de todas las regiones. Les comento inmediatamente a todos los alumnos que pueden escribir sus preguntas en el chat. Debajo del chat hay una casilla que es de color calipso que dice preguntar. Entonces, si ustedes quieren dejar alguna pregunta ahí, pueden apretar el botoncito y hacer su pregunta. Les comento que este conversatorio es parte de un ciclo de conversatorios que tiene como objetivo acercarnos al interesante y misterioso mundo de la ciencia y que está siendo organizado por Junior Achievement Chile. Para comenzar vamos a agradecer a SC Johnson, a Junior Achievement Chile y a la red de mentoras Provoca que siempre nos permite llegar a las alumnas y alumnos y les agradecemos siempre por apoyarnos para seguir trabajando en pro de la educación a lo largo del país. Quiero comenzar diciendo que hoy hablaremos de ciencia. En especial hoy hablaremos de las mujeres en el mundo de la ciencia, mundo que hasta hace poco se había reservado más bien para el género masculino. Pero la mujer cambió, el mundo cambió y es por eso que hoy queremos dar inicio con una tremenda frase de José Massa, Premio Nacional de Ciencias Exactas, que dice, debería estar prohibido por ley que a las niñas les regalen escobas, planchas y ollitas para hacer la comida. A las niñas las condicionamos desde el día uno. A ellas deberíamos regalarles cohetes, legos y cosas para que desarrollen su intelecto, no para dejarlas en la casa. Yo, dice él, estoy de acuerdo con que sea una mujer la primera en pisar Marte. Tremenda declaración de José Massa, Premio Nacional de Ciencias Exactas de 1999, hombre de ciencia que apoya 100% la participación de las mujeres en esta área. Y es para incentivar eso que hoy hemos traído tres grandes invitadas, creadoras, líderes, trabajadoras y transformadoras de las organizaciones del siglo XXI. Mujeres que piensan sin límites y que tienen el deseo de poder derribar sus propias barreras. Con ustedes, Camila Martínez, chilena, ingeniera telemática del Observatorio ALMA. Hoy es parte del área de soporte y diagnóstico de software del Departamento de Computing del Observatorio. Y su trabajo consiste en realizar un diagnóstico e identificar la solución en caso de que haya fallas o problemas en los softwares utilizados, como por ejemplo, el que controla las antenas o el que permite guardar la data que se obtiene de esas antenas. Hola Camila, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Hola, muchas gracias. Hola a todos. Feliz hoy día de tenerte aquí y viene entonces para ti nuestra primera pregunta del día, que es ¿Quién es Camila? Cuéntanos Camila. Bueno, antes que todo, muchas gracias por esta invitación y la tremenda oportunidad que me dan de poder compartir con todos ustedes. Bueno, mi nombre, ya le dijeron, es Camila Martínez. Tengo 29 años. Soy ingeniera civil telemática de profesión. Estudié en la Universidad de la Frontera, en el sur de Chile, en la ciudad de Temuco, donde nací y crecí. Vengo de una familia pequeña, soy la menor de dos hermanos. Y bueno, me crié en Temuco toda mi vida en el sur. La verdad es que desde pequeña a mí siempre me llamó la atención la ingeniería. Siempre me llamaron la atención los computadores. Recuerdo, por ejemplo, que desde pequeña estábamos en una época difícil económicamente como familia. Mi papá estaba sin trabajo y un amigo le regaló un computador antiguo, de esas torres que existían antes. Y resulta que yo siempre fui busquilla, me gustaba ver cómo funcionaban las cosas. Y me acuerdo que me metí a revisar el computador, eliminé unos archivos del computador y lo eché a perder. Y el computador no se pudo volver a recuperar, porque era de esos antiguos que había que instalarle el sistema operativo con disquete. Y no se pudo volver a recuperar. Ahí quedó. Mis papás no me dijeron nada, no se enojaron, menos mal. Así que ahí quedó el computador nuevo, entre comillas. Ya después, más adelante, cuando estaba más grande, a mi hermano le compraron un notebook para que estudiara en la universidad. Y como a los dos años, el computador se le echó a perder. Me acuerdo que se le apagaba, se le recalentaba y se le apagaba. Y yo le dije a mi mamá, mamá, ¿sabes qué? Yo creo que yo puedo arreglar el computador. Porque leí tutoriales en internet y hay que limpiarle el ventilador, nomás le dije. Y mi mamá me dijo, ya hija, adelante, hazlo. Y lo hice. Y me acuerdo que desarmé el computador completo, lo dejé encima de la mesa del comedor, y tenía todas las partes separadas del notebook. Imagínense la cara de mi mamá cuando vio en la mesa del comedor con todo el computador desarmado. Y me dijo, pero hija, ¿va a funcionar eso? Y mi mamá le dijo, sí, va a funcionar. Bueno, la cosa es que lo volví a armar y lo armé y la primera vez no me funcionó, no me prendía. Lo volví a desarmar y lo prendí y funcionó. Le duró un par de años más a mi hermano, así que bien. Bueno, esos fueron como mis primeros acercamientos con la tecnología. Pero la verdad, nunca estuve muy convencida de estudiar una carrera en ingeniería. Y claro, cuando entré a estudiar ingeniería civil telemática, siendo bien honesta, yo no tenía muy claro si me gustaba o no. Yo sabía que telemática era una carrera nueva, era la mezcla entre telecomunicaciones e informática, y eso me gustaba, me llamaba la atención. Y me inscribí en la carrera y le di hacia adelante nomás, y ya una vez dentro ya amé mi carrera, y no podría haber elegido otra profesión mejor que esta, ahora me doy cuenta. Y bueno, volviendo a estos últimos años, claro, yo terminé mi carrera, me fui a trabajar como ingeniera de software al Observatorio Llama, que es un observatorio que están construyendo entre Argentina y Brasil. Estuve participando del desarrollo de software, estuve trabajando en la Universidad de Sao Paulo en Brasil, viviendo un pequeño tiempo allá. Luego me tuve que volver, volví a trabajar a una empresa en Santiago, en donde trabajé en distintos proyectos, desarrollé desde intranet corporativas, estuve involucrada en proyectos de Big Data, y uno de los puntos más importantes de ese periodo fue que estuve desarrollando aplicaciones de realidad aumentada. Fue una de las pocas mujeres en el país que estuve trabajando en el desarrollo de este tipo de proyectos y de este tipo de tecnologías. Y desarrollamos aplicaciones para empresas multinacionales como ENAP, Antofagasta Minerals, entre otros. Y ahora último, hace un año y seis meses más o menos, estoy trabajando en el Observatorio ALMA, como parte del Departamento de Computing. Primero entré bajo el cargo de ingeniero de soporte de software, y ahora estoy en el cargo de ingeniero de software, y en donde una de mis funciones principales en el fondo es dar soporte de software a todos los procesos del observatorio, que involucran el software de por medio. Ya sea la adquisición de datos, el procesamiento de los datos, etc. Y la principal labor es identificar y solucionar estos problemas de software para en el fondo mantener todas las operaciones del observatorio activas y que se puedan cumplir sin problemas. Y además también algo que me tiene muy contenta y entusiasmada, soy parte de la red de mentoras PROVOCA, la iniciativa de AWI, que tiene como objetivo y misión apoyar a mujeres estudiantes que deseen seguir una vocación científica, demostrarles que sí se puede, que pueden estudiar una carrera científica o una ingeniería, que en el fondo que ustedes pueden lograr lo que se propongan cumplir. Y para finalizar, en mi tiempo libre a mí me gusta pasar tiempo con mi familia, amigos, en un buen ambiente, compartiendo, conversando. Y también me gusta mucho bailar, leer y viajar. Gracias. Buenísimo, Camila, muchas gracias por contarnos toda tu historia, cómo comenzaste, cómo ahí a través de la curiosidad pudiste llegar a estar donde estás hoy día, partiendo ahí como con los computadores de la casa. Oye, les quiero contar que ya somos más de 140 personas conectadas. Les recuerdo a los que están conectados por Vimeo que abajo del chat hay un botoncito que dice Preguntar. Ahí pueden poner sus preguntas para que luego podamos ir seleccionando y hacer las preguntas a nuestras invitadas. Vamos a continuar entonces con Tatiana López. Tatiana López, chilena. Estudiante de Ingeniería Civil Aeroespacial de la Universidad de Concepción. Entró al programa espacial llamado Misión Asclepios de la Agencia Espacial Europea ESA, en el que se encuentra en la última etapa antes de viajar fuera del planeta Tierra. La joven estudiante chilena es una de las 18 personas que están en la fase final para formar parte de la misión Asclepios que llevan a cabo en Instituto Federal de Tecnología de López y la Agencia Espacial Europea. Hola, Tatiana. Muy bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, bien. Contenta de estar aquí. Muchas gracias por esta oportunidad. Qué bueno. Muchas gracias por acompañarnos. Tatiana, se viene para ti la misma tremenda pregunta que teníamos para Camila y ahora dice, ¿quién es Tatiana? Bueno, soy una persona muy, ¿cómo se diría esto? Que tiene la cabeza muy en las nubes. Muchas veces me han dicho que soy muy porfiada. Nunca me rindo con nada de lo que hago. Así que quiero decirle a todas las personas que están mirando y que está bien ser un poco porfiadas, dejarse llevar un poco por sus ideas, que no le digan que nada es imposible. Así, desde pequeña siempre me encantaron las estrellas, las ciencias. Mi papá y mi familia siempre me daban la oportunidad de leer, me encanta leer. De hecho, yo creo que cuando entré a prekinder, la profesora quedó un poquito como en shock porque nunca nadie había entrado a la sala y en el primer día de clases del colegio le había dicho ¿cuándo me enseñó a leer? Así que siempre estaba inventando las historias a mi hermana menor. Entonces le inventaba con las fotos de los libros y hasta que logré aprender a leer, siempre me gustó mucho los legos. Como decía usted en el principio, la frase del profesor Masa. Siempre me encantó mucho eso, me encantó leer. La astronomía siempre fue uno de mis hobbies grandes desde más pequeña. Después en el colegio, claro, fui creciendo. Tuve a mi profesora de ciencia en el colegio, la Miss Roxana, y ella me fue mostrando un poco más de lo que había de la ciencia, que no solamente estaba en los libros, de que podía ir más allá y hacer cosas con mis manos. Y claro, a medida que fui creciendo en el colegio, me doy cuenta que también estaba la ingeniería, que podía meter las manos a la masa, podía desarmar cosas, como decía Camila. A mí me gustaba mucho desarmar relojes. Y el VHS de la casa me pasó exactamente lo mismo. Hubo que desarmarlo y sacarle el ventilador para que siguiera funcionando. Así que me sentí muy identificada con esa historia. En mi familia somos cuatro, mis papás y mi hermana. Y somos bien cercanos con el resto de mi familia, con mis abuelos. Estamos desparramados por todo el mundo, pero siempre encontramos la manera de estar juntos. En mi tiempo libre siempre me ha encantado, como lo dije, me encanta jugar deportes, el básquetbol, natación. Me gusta tocar instrumentos como el piano o la guitarra. Me encanta pintar y dibujar. Tengo muchos, muchos hobbies. Así que nunca estoy aburrida. Yendo como más a lo académico ahora, cuando yo entré a la universidad, que no fue hace mucho, porque tengo 21 años. Y ya hace cuatro años atrás entré a la Universidad de Concepción, en la ciudad donde nací y me crié. Siempre quise ir ahí. Y cuando estaba buscando dónde entrar, estaba tan confundida porque me gustaba tanto la ciencia y me gustaba tanto leer que también pensé como por la parte humanista en algún punto. Y decidí entrar a Ingeniería Civil Biomédica en la Universidad de Concepción. ¿Por qué biomédica? Porque siempre, siempre quise ser astronauta. Siempre me gustó mucho el espacio y yo estaba pensando, y siempre me gustó mucho ayudar a gente. Entonces, biomédica decía yo porque puedo ayudar en los parámetros de los trajes de los astronautas, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con los sensores, o en ese tiempo estaban saliendo las poleras que se estaban poniendo los astronautas debajo del traje de astronautas, con todos los parámetros biomédicos que tenía. Y yo no encontraba nada más genial que eso. Y con esta carrera podía ayudar gente, pensaba yo. Con esto puedo ayudar a que se mejoren las prótesis, a ayudar a gente a caminar mejor. Y claro, pasó un año, yo ya llevaba en biomédica, o un semestre creo incluso, y pillé en el pasillo de la universidad un letrero que decía grupos de interés, Universidad de Concepción. Y veo que salía un satélite, decía grupo de interés de satélites, grupo de interés de cohetería. Y estaba lloviendo como un buen día en Concepción de invierno. Así que llegué toda mojada al auditorio, y llegué tarde porque estaba todo resbaloso el camino, y justo estaba cerrando la charla del grupo de propulsión de la universidad. Y yo veo, y con esos dos minutos que vi, quedé maravillada con el tema de propulsión de cohetes. Así que lo primero que pregunté cuando me hicieron las preguntas fue, ¿cómo entro aquí y cómo puedo participar con ustedes? Y en ese momento me dijeron que no estábamos buscando más miembros, pero insistí harto y después de un par de semanas logré entrar al grupo de cohetería, siendo estudiante de biomédica, y una vez que pude trabajar con ellos, y mis padres me enseñaron tanto de cohetería, de propulsión de cohetes, cómo se diseñaban, cómo podía ser el propelente de los cohetes, y yo dije, esta es mi vocación, así que al final de ese año yo me cambié de carrera, y claro, me cambié de ingeniería civil aeroespacial, donde ya llevo tres años ahora, y encuentro que ha sido lo mejor que pude haber hecho, porque de verdad es mi vocación. Tremenda historia, Tati. Oye, por acá nos preguntan si eras muy matea en el colegio, y si las carreras que tú estudiaste solamente las puede estudiar gente muy, 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 muy inteligente. En el colegio, la verdad de las cosas, siento que no me iba mal, siempre estaba metido en todo lo que hubiera, deportivo, pastoral, cultural, estaba en todos los talleres que había por haber, pero porque siempre me ha llamado mucho la atención, me cuesta estar quieta, pero según yo, no es tanto de que seas inteligente, más que esa como chispa que de verdad te gusta algo, que te inspira a seguir haciéndolo, porque aunque te vaya mal, porque tengo que admitir que en la universidad, cuando yo entré a la universidad, me costó mucho, mucho, y no siempre me fue bien. Yo creo que a todo el mundo nos ha costado algún momento en nuestras vidas, pero eso, en vez de echarme hacia abajo, y que igual uno se siente un poquito mal cuando uno le empieza a ir mal, hay que saber como pedir ayuda a la gente que está alrededor tuyo, y levantarse, y seguir intentando, y seguir intentando, porque yo veía a mis mismos compañeros en la universidad, en especial el primer año, que les empezaba a ir mal, y se rendían, y se iban, o se cambiaban de carreras, a algo que ellos pensaban que podía ser más fácil. Pero uno cuando de verdad le gusta algo, uno siempre sigue adelante. Y yo creo que eso es algo que a mí me destaca mucho, o como persona, es mi esencia, que no me rindo. Así que, más que ser inteligente, es, como se llama esto, seguir estudiando y no rendirse. Gracias Tatiana, tremenda respuesta entonces ahí para las alumnas y los alumnos, buscar entonces ahí cuál es la inspiración que nos va a llevar a sacar adelante lo que realmente nos gusta. Y ahí teníamos también la tremenda historia, e importantísimo, como nos decía Tatiana, el apoyo de los papás, también nos lo comentó Camila por ahí, que en vez de retarla cuando se desarmaban todas las cosas, iban apoyando. Así que para todos los que están conectados ahora y que en algún momento futuro van a ser papás y mamás, para que vean ahí la importancia de ese apoyo también a los niños en las cosas que les gustan. Vamos a pasar ahora con nuestra siguiente invitada. Nuestra siguiente invitada es la doctora Carol Hallen, chilena también. Ella es experta en salud digital e inteligencia artificial. Profesora de salud digital en Universidad Tecnológica de Swinburne, Australia. Donde asesora al gobierno en materias de Big Data y entrega capacitación online a 300 estudiantes en temas de dignidad humana y trato digno a los pacientes. En Chile es asesora estratégica del Centro de Innovación Digital Latinoamericano. Fue decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad Católica de Temuco y asesora del Banco Mundial ILA-ONU, autora del único libro en español de informática de enfermería. También es líder indígena que busca innovación social usando tecnologías digitales inteligentes. La doctora Carol Hallen trabaja diariamente con comunidades que buscan innovación en tiempos de crisis usando metodologías indígenas y tecnológicas para la dignidad humana. Bienvenida, Carol. Qué bueno tenerte acá. Tengo que contarles a todos que Carol nos acompaña hoy desde Australia, donde en este momento son más de las 12 de la noche. Gracias, Carol, por acompañarnos. Por supuesto, gracias a todas nuestras invitadas por su compromiso en divulgar la importancia de las mujeres en el mundo de la ciencia. Carol, de todo esto que hemos mencionado acá, quisiéramos saber de tu boca realmente quién es Carol. Bueno, hay mucha evidencia que muestran quién soy, pero realmente muestran como el 1%, porque generalmente son los periodistas que hacen las preguntas y lamentablemente en Chile no tenemos un periodismo maduro en cuanto a visibilización de la ciencia. Hablan poco de ciencia, tienen poca precisión, entonces esta oportunidad para mí es para mostrarles quién soy. Yo soy un ser humano que nació indígena, mujer y además pobre, donde la educación no era una opción para mí, sino que era una forma de sobrevivir. Entonces, hace cinco décadas atrás, Chile estaba en un gobierno de dictadura, me tocó vivir en la pobreza y además sin democracia, el cual soy un producto chileno con muchas heridas emocionales y espirituales, porque no viví feliz. Mi infancia fue sobrevivir, comer, tomar techo y sobre todo envuelta en drogadicción y violencia. Eso me tocó vivir cuando pequeña, pero hoy, a los 51 años, soy una científica que trabaja constantemente para que ninguna niña en el mundo viva las desgracias que me tocó vivir a mí. Y es por eso que trabajo en la ciencia del cuidado, que significa que toda herramienta, ya sea tecnológica, ontológica o digital, es para proteger la dignidad humana y es por eso que hace cinco años atrás soy especialista jurídica, el cual hoy hago salud digital para astronautas, acá también, porque todo lo que requiere para descubrir nuevos mundos, requiere cuidar tu salud física, fisiológica y además tu salud financiera, porque todas estas ciencias del cuidar y ciencias económicas te permiten autogestionarte. Y es por eso que hoy más que nunca no salgo a protestar a las calles, no utilizo violencia en ninguna forma y tomo el tiempo de hablarte de ti al futuro presente del universo, porque eres tú como estudiante que nos va a estar dando la reconstrucción después de esta crisis sanitaria. Mi nombre es Carol, profesionalmente, pero nací Carola Matilde Luca y Cosio, con sangre Aymara, y cuando me convertí en una profesional decidí exactamente dónde posicionarme, tengo una libertad absoluta, mis metas están súper claras, no dependo de la opinión del otro, dependo de la opinión de mis dos hijas, que son dos líderes, tengo una hija que es enfermera, está en su camino a su doctorado, y la chiquitita habla tres idiomas, castellano, inglés y francés, y también está codificando, desde los 11 años que codifica, diferentes instrumentos tecnológicos, y como ella es artista, hace codificación para sus cosas de arte. Entonces, sabe cómo codificar la impresora 3D, y impresora Lyser, que la tiene en su colegio, en séptimo básico acá las niñas codifican, como forma natural de inglés y matemática, entonces no es algo extra, nosotros no preparamos a las niñas para cuidar máquinas, las máquinas tienen que estar al servicio nuestro, y es el paradigma entre un país desarrollado, y un país en desarrollo como Chile. Entonces, más que buscar espacios en los lugares paternalistas, las mujeres, las niñas, necesitan su espacio, porque somos las que tenemos el útero. ¿Y por qué tenemos el útero? Porque somos la encargada de traer niños al mundo, y hay mujeres que deciden no tener niños, que también es válido, pero no por eso tenemos que nosotros tratar de encajar en un sistema que no encajamos, sino que al contrario, tenemos que ser científicas, de buscar ambientes culturalmente saludables para nuestro desarrollo científico. ¿Por qué? Porque es competitivo ese lugar, y de alguna forma, como ustedes ven, las gran tecnologías del mundo han provocado muertes a nivel mundial. El lugar digital hoy está con muchos crímenes de hacking, ciberseguridad es un gran espacio de desarrollo, y si no nos preparamos con capacidad local con ustedes, no vamos a tener una cultura tan sagrada que la tenemos hoy en Chile. Me siento más chilena que nunca viviendo en Australia, hace 30 años que vivo fuera, y hace 10 años que hago trabajo internacional. No quiero hablar de mi trabajo porque el trabajo es pagado, mi carrera tampoco me define, a mí lo que me define es ser una mujer libre, mamá, y libre en el sentido pensamiento, que nunca una institución me va a decir que es lo que tengo que decir. Soy libre de speech, hablo lo que quiero, siento lo que quiero, y vivo en amor, y eso te hace el estudiar, autoformarte, te permite hacer esto, y hoy estoy lista para pasar al otro lado del mundo. Tengo dos hijas maravillosas y marido también, esa soy yo. Qué bonito tu mensaje, Carol, qué bonito eso ahí de la libertad de pensamiento y de poder a través de tus estudios posesionarte y salir adelante, pensar como tú quieras y que nadie pueda en el fondo poder decirte lo que tienes que decir, dónde, cuándo, y en qué momento. Te felicitamos por eso. Gracias por tu tremenda historia. Quiero pasar ahora a preguntarle a Camila, ¿está por ahí Camila? Cami, mira, queremos saber qué dificultades has tenido tú como mujer en la vida laboral y que nos puedas contar si tuviste algún referente femenino. Uy, sí. Bueno, primero, cuando estaba en la universidad, cuando yo entré a estudiar, los ramos eran anuales, y el primer año yo reprobé cálculo y física, me acuerdo. Así, de entrada. Entonces, ¿qué pasó? La carrera se me alargó un año más. Claro, el problema después que pasó es que yo me di cuenta que yo venía con mala base, lamentablemente, pero yo dije, no, no me puedo dar por vencida, tengo que hacerlo, y yo entré a esta carrera y tengo que terminarla, y seguí hacia adelante nomás. Pasé los ramos con honores después y no me arrepiento de ese año extra que tuve, porque si no, no me hubieran convertido en la mujer que soy ahora. Ya después, más adelante, otra dificultad que tuve laboral, a mí me costó mucho postular a Alma. La primera vez que postulé en la entrevista lo hice súper mal. Me puse nerviosa. Honestamente, ni yo me hubiera contratado. Y me di cuenta en ese momento que mi gran problema, en palabras simples, era que yo no me creía el cuento. Yo no era consciente de mis logros, no era consciente, no era capaz de asimilar todo lo que había hecho. Era el ejemplo perfecto del síndrome del impostor. Así que en ese tiempo busqué ayuda, me rodeé de mujeres, amigas, colegas, empoderadas de sí mismas que me inspiraron a crecer y ver una mejor versión de mí, que en realidad era lo que el resto veía, pero yo, de lo cual yo no estaba consciente, no lo asimilaba. Y eso es algo que nos pasa mucho, sobre todo a las mujeres. Y sobre todo, yo las animo a que en el fondo estén conscientes de que el síndrome del impostor es algo que todas podemos vivir, que todas podemos pasar, pero necesitamos buscar ayuda, necesitamos ver y darnos cuenta de lo que somos capaces de hacer, de que nosotras sí podemos y que en el fondo tenemos que tener claro que nuestros logros sí son importantes. Ya una vez que pasé todo eso, postulé de nuevo a Alma, y bueno, y aquí estoy. Y eso en cuanto a problemas y un referente femenino, yo creo que sin duda fueron las mujeres de mi familia, mi mamá sobre todo, la que me apoyó en todo, en absolutamente todo, y siempre me motivó a lograr todo lo que me propusiera. Siempre tuvo fe en mí en el fondo. Y también, lógicamente, las profesoras de la universidad que me hicieron clases, para mí igual fueron súper importantes, porque si bien eran poquitas, porque ingeniería está llena, sobre todo la ingeniería que estudié yo, telemática, está llena de hombres, solo hay hombres prácticamente. Yo tenía dos profes, dos o tres profes en la universidad de mujeres, y claro, me mostraron en el fondo con su ejemplo de que si ellas podían, yo también podía lograrlo. Y un referente más lejano, por así decirlo, para mí siempre, a mí me llamó la atención mucho, Heidi Lamar, que si no la conocen, las invito a que lo busquen en Google, ella fue una actriz famosa, que fue recordada principalmente por su papel en la película de Sansón, la película antigua. Y también fue inventora, y ella fue quien sentó las bases para la tecnología del Wi-Fi que tenemos hoy en día. Entonces, imagínense, una actriz que prácticamente inventó el Wi-Fi y que gracias a ella hoy día nos podemos conectar y utilizar Wi-Fi hoy en día. Entonces, para mí, eso me llamaba mucho la atención. Gracias, gracias Cami. Tremendo mensaje ahí también que nos envía Camila, el tema de buscar la mejor versión de sí misma para poder alcanzar las metas y los temas que uno se propone, buscando ayuda ahí en el entorno con otras mujeres que realmente están empoderadas. Gracias, Cami. Voy con Tatiana entonces ahora, porque para Tatiana tengo la misma pregunta, porque tenemos mucha curiosidad por saber también qué dificultades has tenido como mujer en tu vida laboral y cuáles fueron tus referentes femeninos. Bueno, mi respuesta quizá va a ser algo distinta a las que siempre he escuchado, porque yo, como mujer, encuentro que no tuve dificultades, en especial de pequeña. En la casa siempre nos enseñaron que nunca nos dijeron que había una diferencia. Yo no me di cuenta de que existía esta diferencia hasta que entré a la universidad y me encuentro privilegiada en ese sentido, de que para mí ser mujer nunca me dio un impedimento. Sí me he dado cuenta que al entrar a una sala soy la única mujer y muchas personas tienen susto a eso, tienen miedo a ser la única mujer en una sala, pero para mí siempre fue una oportunidad de que quizá físicamente soy un poco distinto al resto, pero intelectualmente no y quizá esto me da una oportunidad de brillar un poco más, de sobresalir, de poder ayudar al resto de mujeres que se den cuenta que ser la única mujer en una sala no es algo malo, sino que es una oportunidad para nosotras de poder llevar adelante y poder inspirar a más personas, que sea una mujer más, una niña más que quiera seguir este camino, que se den cuenta que no es difícil, que tu apariencia no importa, que no importa si naciste hombre o naciste mujer o lo que decidas hacer en tu vida, sino que esa como traba que uno tiene de que quizá ser distinta puede tener algo como negativo, una connotación negativa en nuestras vidas, no es así. Y yo creo que eso a mí siempre, bueno, esa fue mi realidad y una vez que me di cuenta que no era así para todo el mundo, decidí hacer todo lo posible para que no siguiera así, porque siempre me admiro mucho el trabajo que hace Provoca, que con Camila somos parte como mentoras, ¿cierto? Porque nos da la oportunidad de acercarnos a las niñas o instancias como la de hoy día y por eso agradezco tanto que nos hayan invitado y porque nos hace poder acercarnos de una manera más personal y se den cuenta que esa diferencia como que viene de nosotros de que no exista más. Así que muy contenta de estar aquí y todo este como trabajo o que yo no me hubiera fijado de que esto no existiera yo creo que viene más que nada como de mis referentes que para mí sería mi mamá que es ella es científica ella estudió ingeniería comercial cuando estaba en la universidad joven y luego, claro, tuvo a mi hermana y yo que nacimos con un par de complicaciones y decidió entrar a estudiar medicina aquí en Chile ella estudió antes en Canadá así que vino a estudiar en un idioma que ella no conocía con dos hijas pequeñas que yo encuentro la encuentro como es una persona sobresaliente porque yo creo que no muchas personas se atreven a hacer esos cambios en su vida tan radicales y yo veía cómo estudiaba todas las noches y me inspiraba un día de querer estudiar algo que me moviera tanto como ella la mueve eso después en el colegio conocí a mi profesora como les contaba delante que también era una mujer que me estaba mostrando la ciencia diariamente que podía hacer cosas que las cosas salían del libro así que ellas creo que fueron mis referentes científicos más cercanos y sin ir muy lejos mi abuela ella era matrona de las primeras de las primeras generaciones de matronas que hubieron en Chile en Concepción mi otra abuela es profesora de matemáticas así que creo que mis referentes han estado muy claros mis tías son ingenieros químicos así que mujeres científicas en la familia tenía por todas partes para para tener ese pensamiento que tengo yo de que una mujer en la ciencia siempre va a poder seguir adelante y así como más espacialmente siempre me llamó la atención mucho una astronauta ahora ella es astronauta porque cuando yo la conocí ella era una profesora en Canadá o sea cuando supe ella porque jamás la conocía en persona ella se llama Sydney Gibson y ella es astronauta para la agencia espacial canadiense y yo recuerdo cuando estaban buscando astronautas para la agencia espacial y ese fue el día que yo me di cuenta de que ser astronauta no era algo de película o algo que que no fuera posible sino que es algo que estaba a la mano y ella estaba postulando a ser astronauta en ese tiempo y yo dije bueno si ella puede y está trabajando en combustión y microgravedad recuerdo y vi todo el proceso de cómo la fueron eligiendo y ella quedó finalmente como astronauta y yo dije este es un trabajo de verdad esto es lo que yo quiero hacer y desde que estaba creo que en segundo medio y gracias a ella decidí seguir adelante con ese sueño así que eso es un poco de mi historia mis referentes femeninos y cómo quiero ayudar un poco más con esto buenísimo Tatiana muchas gracias qué bonito eso de que nos decía Tatiana y Camila que parte de sus referentes femeninos fueron sus mamás veíamos a Carol también hace unos minutos hablar orgullosamente de su hija así que nos imaginamos que ella también va a ser un referente para sus hijas y qué buen mensaje el que nos deja Tatiana en el fondo cuando nos dice que ser diferente no es una desventaja sino que tenemos en el fondo que tomarlo como una oportunidad voy con Carol para que Carol nos pueda contar entonces qué dificultades ha tenido como mujer en la vida laboral y que nos pueda comentar un poco si tuvo algún referente femenino Carol la verdad es que vivió todas las dificultades debajo del techo todas las que se puedan imaginar imagínensela viví hasta los 14 años sin baño dentro de mi casa empecé a vender a super 8 a los 7 años la verdad es que todas las dificultades para la existencia humana que representan el 90% de los chilenos todo esto y represento específicamente casi el 50% de las personas que salimos de extrema pobreza hacia llamada clase media que es una fantasía en realidad porque no tenemos transporte digno no tenemos salud digna yo me fui a vivir como adulta en el 2015 teniendo toda la esperanza fui decana también la verdad es que una persona como yo que ha vivido tantas dificultades pero es un mono porfiado es tan resiliente que causa intimidación a las otras mujeres y eso me pasa a mí con la generación de mis hijas mis hijas no han vivido la pobreza que me tocó vivir y sobre todo con el ámbito que puede ser fundadora hace 25 años atrás y en Australia fui la primera enfermera que estudió inteligencia artificial entonces siempre teniendo como un un espacio de dificultades porque cuando tú eres líder de algo tienes que esperar dificultades una falsa expectativa que no vas a sufrir entonces sufrí hambre espiritualmente hambre financieramente hambre socialmente porque tengo piel de indígena entonces fui discriminada activamente hasta hoy soy discriminada cuando me acuerdo cuando he visitado 70 países físicamente y y hoy acá en Australia no soy australiana porque sueno como latinoamericana cuando estoy en Chile no soy chilena porque sueno como gringa entonces a los finales uno siempre siempre la rechazan porque no encaja en algún tipo de paradigma o ciencia o percepción de ellos entonces la gente trata de encajarte encajarte y eso lo que a mí me salvó por no tener dependencia material es ser siempre libre no libertinaje y para mí fue el primer libro que leí con mucha educación fue la Biblia soy una mujer de fe y esa como soy mujer de fe y todos creen que es contradictorio la ciencia pero en realidad no tiene ninguna contradicción porque la ciencia requiere disciplina requiere confianza y requiere mucha pero mucha dedicación y como mujer de fe he sido siempre voluntaria de los 15 años que fui catequista ahora soy voluntaria también visito acá los fines de semana en los centros de adultos mayores donde soy ministra de comunión y la verdad es que hasta hoy la vida está llena de dificultades chiquillos es una falacía que digan que no no esto es perfecto ¿por qué? porque hasta la persona que tiene cosas más materiales sufre de problemas de salud mental ¿por qué? porque tienes que buscar tu salud espiritual tu salud social en forma cohesiva con los valores que tienes alrededor tuyo y yo tengo dos dichos amar es solamente de valiente si tú estás amando todo te va a salir bien si estás enradiando estás tratando mal a tu profesor tratando mal a tu mamá no ayudas a hacer la cama no te incorporas porque pasas 5 horas en el computador estás perdiendo tu actividad cognitiva y espiritual y hay estudios que te lo demuestran entonces cuando los niños brillantes dicen mi hija viene y me dice mamá mira tú sabes que codificando esto e innové le dije bueno mi amorcito si estoy haciendo esos 25 años pero para ello es un nuevo mundo entonces el adulto es estúpido porque ahí descubre algo nuevo y hay una brecha enorme entre generaciones entonces los problemas están ahí si no tienes problemas no estás siendo humano estás ignorando y estás actuando como una máquina muerta porque el algoritmo no se tira peo y no sonríe y tira talla porque nosotros como humanos somos los creativos y para llegar a la luna y para llegar a otro tiene que tener una capacidad de tener un hogar primero porque después vuelve de ahí y mayormente las personas vienen con problemas de salud mental entonces tienes que aterrizarte como un ser humano primero para luego innovar y esos problemas en mi caso soy tan experta en crisis que ahora con el COVID-19 mi trabajo ya creció exponencialmente porque como un periodista me trató de chanta 20 años atrás en Chile no imposible que una mujer pueda hacer un algoritmo bueno 20 años después puede leer mi libro paso exactamente lo que a mí estudios científicos dijeron entonces ahora me puedo morir tranquila gracias Carol ahí también entonces nos deja Carol un tremendo mensaje resiliencia fe también que no es contraria ni separada de la ciencia y en el fondo la perseverancia gran mensaje también nos deja cuando nos dice que la vida está llena de problemas porque muchas veces vemos a las personas exitosas y creemos que siempre han sido así sin embargo como nos comenta Carol no es así para llegar donde están siempre va a haber que sortear algunas dificultades gracias Carol por tu mensaje quiero volver con Camila entonces para preguntarle a ella que hubiera hecho diferente y como se ve en 5 o 10 años más Cami bueno yo sin lugar a dudas hubiera buscado una red de apoyo antes mi gran problema como les comenté anteriormente fue siempre no creerme en mis logros no creer todo lo que había hecho todo lo que había logrado y después de mucho tiempo ya puedo decir que ese es un tema ya que está más controlado lógicamente de repente me vuelve a pasar pero me digo con mucho amor me digo no ya no ya no puedes pensar así pero para mí es fundamental recomendarles a todas ustedes que busquen una red de apoyo de mujeres empoderadas seguras de sí mismas un círculo cercano que las inspiren a crecer y a mejorar cada día a dar lo mejor de ustedes a sobreponerse a los obstáculos rodense de amigas que les ayuden a crecer porque sin duda el camino que elijan ya sea la ciencia la ingeniería u otra área no va a ser fácil pero al final del camino cuando ustedes hayan sobrepasado todas las fallas que se les hayan colocado va a llegar el momento en que ustedes van a mirar un poco hacia atrás y van a decir esa soy yo la que logró terminar su carrera pese a todas las adversidades que tuvo a la historia personal y a pesar de sobrellevar en el fondo los problemas que quizás solo ustedes conocen cuando se den cuenta de eso les aseguro que va a ser una de las sonrisas más satisfactorias que van a tener en su vida y yo las invito anoten en un cuaderno en una libreta escriban quiénes son hagan una pequeña biografía de ustedes mismas anoten sus logros no importa que quizás ustedes los consideren muy pequeños no, anótenlos igual no sé si te cuesta levantarte temprano coloca anota hoy día me levanté temprano porque es importante es tu logro es personal nadie más lo va a entender mejor que tú y al final de la semana léalos estoy segura que ustedes se van a dar cuenta de lo tremendas mujeres que son y de lo que son capaces de lograr y van a en el fondo asimilar que ustedes son capaces de lograr absolutamente todo lo que se propongan porque sí se puede y como me veo en 5 en 10 años más yo creo que a mí me queda mucho por delante tengo que seguir aprendiendo mucho más me queda mucho por aprender por desarrollarme tanto profesional como personalmente pero me veo desarrollando y cumpliendo mis logros los objetivos que se me propongan y uno de mis grandes metas en el futuro es liderar técnicamente áreas de desarrollo equipos de trabajo de forma técnica así que ojalá en el futuro lo pueda cumplir y si quizás el día de mañana se me da la oportunidad de ir a la luna allá voy así que Tatiana espérame ahí para que vayamos juntas creo que no no me estoy poniendo límites hoy en día sé que se puede así que lo que venga ahí voy a estar trabajando para poder lograrlo gracias Camila ahí también un gran mensaje que nos deja Camila importante creer en sí misma les dejo una tarea para que todos la puedan revisar vayan anotando sus logros de la semana aunque sean cosas que ustedes consideren pequeñas los pueden leer el viernes y se van a ir dando cuenta de los avances que van teniendo voy con Tatiana entonces para saber qué hubiera hecho diferente a Tatiana y cómo se ve en 5 o 10 años más la verdad es que encuentro que todas las cosas buenas y todas las cosas malas que me han pasado para llegar aquí que no son pocas las cosas buenas y malas cierto como todo el mundo como hemos escuchado a Camila y a Karol hoy encuentro que las dos tenemos o sea las tres tenemos cosas que nos han llevado a la persona que somos hoy en día y yo encuentro que por eso mismo yo no cambiaría una cosa de lo que me ha pasado sí he tenido momentos muy difíciles en mi vida 6 años atrás tuve un problema con mis rodillas y no sabía si iba a poder seguir acorriendo que me encanta hacer deporte no sabía si iba a tener que usar bastones por el resto de mi vida y resulta que por muy malo que haya sido todo ese momento de que quizá me alejé un poco de mi familia en ese como periodo encuentro que me hizo más fuerte y me hizo ser la persona que soy hoy en día siempre intentando ayudar a otros para que no pasen por esos malos momentos solos así que encuentro muy lindo lo que decía Camila de estar anotando las cosas esos pequeños logros porque a veces levantarse de la cama es un gran logro y lo sé de experiencia así que no cambiaría ninguna de esas cosas porque me llevaron a ser quien soy hoy y y esa persona que soy hoy siempre o sea lo que decía Carol Denante de estar involucrada desde una temprana edad en haciendo voluntariados en su fe lo encuentro muy lindo también he estado involucrada en muchos voluntariados alrededor de mi vida creo que también partí cuando tenía como 14 años en centros con niños con desnutrición en centros con niños que tenían distintas habilidades para aprender en mi misma casa mi hermana también tiene algunos problemas físicos así que es algo muy cercano para mí la fe y el poder ayudar así que no cambiaría una cosa y ¿cómo me veo en 5 años más? siempre me ha costado mucho esa pregunta porque siento que hay tantas puertas abiertas y tantas oportunidades que pueden venir pero como yo me quiero ver en 5 años más una persona contenta una persona que la gente más que yo que la gente que está alrededor mío mi familia mis amigos ellos sean los contentos también que se vean apoyados que sea que se vean que se vean como abrazados por esta situación que uno quisiera llamar su familia ¿cierto? porque amigos y familia al final son los que uno elige y así yo me veo en 5 años más ojalá ya esté estudiando como profesionalmente ya algo más me encantaría seguir estudiando con la propulsión de cohetes y me vería no sé postulando a otra agencia espacial pero para mí lo más importante es que la gente alrededor mío tenga una sonrisa en su cara gracias Tatiana entonces una de las cosas más importantes para ella es que la gente de su entorno tenga una sonrisa en su cara y no cambiaría nada de lo que ha sucedido hasta ahora porque eso la ha llevado a ser lo que es y estar donde está muchas gracias Tati vamos a ir entonces ahora con Carol para que nos pueda contar ella si hubiese hecho o no algo diferente y cómo se ve en unos años más Carol bueno gracias con la pregunta y obviamente tengo un poquito de ventaja competitiva porque Camila y Tatiana tienen menos de la mitad de mi edad entonces en mi caso yo no yo no cambiaría nada al contrario yo creo que son aprendizajes profundos de sobre todo mi investigación científica está basada en el horror humano y es por eso que utilizo diferentes tecnologías de información y comunicación para evitar que maten al paciente en el proceso sanitario a eso me dedico hace 25 años y dentro de ese proceso hay un concepto muy especial que lo he estudiado jurídicamente también y en ética bioética que es la autodeterminación la autodeterminación de un ser humano quiere decir que tú tienes el mismo derecho de autodestruirte o subir tu autoestima como decía la Cami registra tu journey de evolución ontológica y anda anotando cuáles son tus redes quiénes son las personas que te apoyan cuál es la buena onda cuál es la energía que te hace sacar lo mejor de ti porque hay situaciones que no te permiten eso y comienzas con problemas bastante patológicos quiere decir que estás enfermo y a veces nosotros cuando chiquititos nos damos cuenta que a lo mejor tenemos un diagnóstico que nunca nos han pillado quiere decir en mi caso yo tuve problemas de aprendizaje desde muy chica yo aprendí a leer a los 7 años saqué 381 puntos en la proactitud realmente nunca en el sistema chileno se me categorizó como una persona inteligente yo al contrario hasta mis parientes me llamaban burra porque ese estatus me acomodaba a mí porque pasaba piola entonces a mí no me van a tocar porque no soy la más brillante no soy la más bonita entonces como que pasé incógnita toda mi vida pero cuando iba a trabajar como voluntaria me sentía empoderada me sentía como que salvaba vidas cuando conocí por primer un lago wow yo soy una hormiguita en este gran universo y empecé a empoderarme pero era cuando estaba en la calle en mi hogar yo no era la misma persona ¿por qué? porque si opinaba muy fuerte me pegaban entonces prefería quedarme calladita y me convertí en la científica más incógnita porque observaba todo entonces porque tengo la capacidad de observar y de una escucha activa ahora que soy adulta y tengo mi propia libertad ejecuto unas cosas muy importantes que digo dos cosas en la mañana amar es solamente de valiente el amor es siempre benigno el amor no tiene envidia el amor el amor tampoco pelea o envenena a otro entonces yo nunca voy a pelar a otra persona nunca 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 porque eso destruye tampoco fumo tampoco abuso el alcohol porque también tengo alto riesgo porque vengo de ese ambiente entonces trato de generar mis acciones para que en el 2030 sea tu presidenta indígena porque tú me vas a elegir a mí no yo a ti tú tienes que preparar mi chile para que yo sea tu presidenta ok y esa es mi proyección proyecto Carol felicitaciones vamos a tener entonces ahí en el 2030 nuestra presidenta indígena que bonito tu mensaje voy a seguir contigo Carol contarte igual que acá en el chat más que preguntas tenemos muchas felicitaciones para ti para las tres chicas que nos acompañan todos dicen ahí agradecimientos por la instancia hemos llegado a ser más de 150 personas hoy día aquí todas conectadas y voy a seguir con las preguntas rápidas para ti Carol un regalo útil mira el regalo más grande que tenemos como seres vivos que está dentro de las ciencias teológicas es la inteligencia y la voluntad que cada ser humano tiene y tienes que gatillarlo e igual cuando tú preparas un cohete acá en Australia tenemos muchos cohetes y son biodegradables porque también lo estamos usando para orígenes en las partes remotas donde tiran al espacio y le pueden dar acceso a internet entonces hay varias innovaciones pero la innovación más profunda existencial es que tú estás vivo y si tú te das vivo te tienes que autocuidar y autocuidar quiere decir tienes que gatillar tu libertad tu inteligencia y tu voluntad quiere decir que cuando tu mamá te pide ayuda y tú dices ah es que no tengo tiempo porque tengo que estudiar mucho estás diciéndole no tengo ganas de hacer familia contigo cuando tu abuelita te dice me puedes ir a ayudar a hacer el supermercado amorcito y tú dices para que esta vieja tonta nos estás amando entonces lo que hoy más que nunca el regalo que deberías gatillar es el regalo existencial que tú tienes por las ciencias teológicas tienes inteligencia tienes voluntad y no hay duda que tienes que utilizarlo o si no vas a perder los dones más preciosos de que estar vivo feliz y bendecido que bonito caro la inteligencia voluntad y amor entonces para poder desarrollar ahí todo lo que tiene que ver con el ser humano y bonito que nos hablas ahí también de las ciencias teológicas así que la ciencia no está ahí tan alejada de la fe como todos creen así que te agradecemos esa intervención carol personaje histórico que te gustaría entrevistar yo creo que más que entrevistar me encantaría conectar con muchas muchas niñas que se levantan y a lo mejor miren al cielo porque tienen un hoyo así como yo nací en la fonola agradecer al universo y tocarle sus corazones sobre todo los estudiantes que me están escuchando hoy ¿sabes qué? el regalo de la vida está ahí tienes que abrir los ojos pero no con tu nervio ocular sino que con tu corazón lo que dice el principito todas las cosas esenciales en la vida no están con los ojos están con tu corazón entonces te invito y esa persona yo me dedico todos los días como hice el sacrificio hoy extraordinario salir de lo ordinario ser extraordinario necesita acciones extraordinarias entonces yo la verdad es que no ando buscando fama no me interesa pero si ando buscando herramientas tecnológicas exponenciales para no dejar nunca más que una niña sufra por la falta de acompañamiento de un adulto significativo y parar el abuso eso por tu respuesta Carol sigo con una de las otras preguntas rápidas y ¿qué superpoder tendrías? a los 51 años me encantaría caminar al mismo ritmo de mi hija de 12 pero no lo tengo entonces ellas me mandan por text message totalmente alguna silla rueda a futuro que tenga algún algoritmo para yo ir a correr con ellas y mis nietos en el futuro me encantaría tener un super power para disfrutar a mi familia a mi equipo de Cicla a mi equipo científico y a mis redes internacionales que están en todas las partes del mundo he tenido la capacidad de visitar 70 países físicamente y me quedan todavía 130 así que el super power es to be there estar ahí algún día poder hablar mi haoma hablar chino mandarín en forma mucho más fluida y nunca perder mi origen que es hablar flight me encanta hablar flight gracias carol sabemos que tienes que retirarte porque ya ya es muy tarde así que antes de ir consejo tip frase que te gustaría dejarle a las alumnas o a los alumnos del día de hoy acción mata los miedos acciona si en un momento estás demasiado depresivo y no querés levantarte de la cama acciona tírate un peo por último da lo mismo hace un abdominal escribe grítale al otro lado oye estoy aquí ¿por qué? porque acciones matan los miedos y así podemos reconstruir un país mejor muchas gracias carol por acompañarnos te pasaste sabemos que es muy tarde allá así que te vamos a dejar liberada para que puedas ya dormir aunque sea un ratito voy a pasar con tatiana tatiana queremos saber entonces cuál sería para ti un regalo útil un regalo útil creo que mis amigos han dicho muchos chistes con esto en el pasado así que yo creo que ellos dirían un cohete o una nave espacial para que vaya el espacio o lápices infinitos porque me encanta dibujar tanto para mí un regalo útil yo creo que o libros infinitos también dirían que entiendo completamente porque dirían todas esas cosas para mí un regalo útil creo que sería inspirar que sea una persona más un niño una niña más para que siga sus sueños como decía carol al final es por eso es que estamos aquí ¿cierto? para que todas las personas que nos están viendo se sientan inspiradas y quieran seguir sus sueños así que ese sería mi regalo útil oye Tatiana y si fueras un animal ¿qué animal serías? de hecho van a encontrar un poco raro pero si es que pudiera ser cualquier animal sería el ornitorrinco cuando era más pequeña tuve la oportunidad de ir a conocer a una prima mía que había nacido en Australia y me obsesioné con los ornitorrincos porque claro vi un animal que era más de un animal a la vez ¿cierto? tiene el pico de un o sea la cola de un castor el pico de un pato y las patas de pato y lo que encuentro yo tan fantástico de este animal es que se puede adaptar de tantas maneras distintas para poder alimentarse ellos cierran sus ojos tienen como una membrana especial y quedan ciegos y ellos usan su pico es el único animal que puede buscar la energía como eléctrica que tienen los animalitos que viven debajo de la tierra y estos bichitos que se comen y usan la tierra para poder aplastarlos y porque ellos no tienen dientes entonces usan la misma tierra para poder morlerlos y comerlos y como decía me gusta tanto porque se puede adaptar puede vivir en la tierra tanto como debajo del agua y me encanta esa como esa situación que tiene ese animal en específico porque me encanta poder adaptarme a las situaciones quiero ir al espacio que es un lugar inhóspito así que creo que sería un animal muy útil de ser impactante la elección del animal ahí de Tatiana entonces nos dejó sorprendidos a todos con este animal con tantas características diferentes Tati antes de que terminemos nos gustaría saber entonces un consejo tip o frase que te gustaría dejar a todas las alumnas y alumnos que se han conectado el día de hoy fue más de 150 personas conectadas creo que he dicho todas mis recomendaciones ya así que perdón si me repito que a todas las niñas que nos están viendo que no tengan miedo de ser la única mujer en la sala ¿cierto? les va a ayudar a destacar finalmente sigan sus sueños no se rindan si es que se caen no tengan miedo a pedir ayuda pedir ayuda no es lo peor del mundo sino que toda la gente que te rodea te va a ayudar a levantarte rodea de gente que te sume en la vida que se emocione por las cosas que tú te emocionas que te va a llevar a ayudar a llegar al espacio así ha sido para mí por ahora y encuentro que ha sido algo fantástico así que equivóquense cuantas veces sea necesario pero no se rindan sino que siguen adelante gracias Camila gracias o sea Tatiana perdón gracias por todos tus consejos por toda tu historia voy a pasar entonces ahora con Camila Camila regalo útil regalo útil momentos yo creo que para mí es principal momentos para uno mismo autocuidado descansar reír algo para uno viajar despejarse conocer ser feliz ser feliz ahí muy importante qué superpoder tendrías Camila a ver si un superpoder a mí me gustaría hacer como flash para poder correr y hacer todo lo que quiero hacer en el día y que no me alcance el tiempo hacer todo lo que mi cabeza quiere en el fondo y que las horas del día no me lo dan de repente oye Cami y consejo tipo frase que te gustaría dejar para las alumnas el día de hoy no dejen que absolutamente nadie les diga que ustedes no pueden ni ustedes mismas ni su propia familia nadie ustedes pueden lograr todo lo que se propongan con esfuerzo ustedes lo pueden lograr no se ven por vencidas el camino no es no es fácil pero sí se puede gracias Cami por ese tremendo mensaje contarles entonces que al final más que preguntas en el chat hubo muchas felicitaciones para nuestras invitadas quiero felicitar hoy día también a todos los alumnos que nos han acompañado que se han conectado desde un montón de ciudades y de regiones de nuestro país y agradecerles por haber estado hoy día con nosotros quiero también felicitar a todas nuestras invitadas porque hoy entonces las líderes que cambian el mundo viajaron con nosotras historias potentes de mujeres chilenas gracias a todas por el tremendo aporte que han hecho hoy en este conversatorio con alumnas y alumnos de todas las regiones gracias a ellos como dije antes por conectarse y por supuesto también a los profes y a los establecimientos porque sin ellos esto no sería posible recuerden que esto es parte del ciclo de conversatorios de Junior Achievement Steel así que los dejamos invitados para que nos sigan en las redes sociales y puedan encontrar mayor información de los conversatorios que se vienen ahí en el Instagram arroa fee guión bajo hachile o en nuestro sitio web hachile.org hasta pronto y que tengan una excelente jornada muchas gracias por acompañarnos a las redes sociales y que nos sigan todos los salones las redes sociales